Soy Moguel, soy el campillo, soy mazadón y doñana. El dolor del río tinto y ese color tan distinto que veas por donde pasas. Soy la impotencia de Huelva mientras sus pueblos se abrazan. Sé que no te enciendes solo, que las manos de algún loco son las que te dan la vida. Pero Huelva no estás sola para curar tu herida. Un vino por los cielos, siempre dejemos los senderos. Eso es que el fuego devora, que vuelvo a vestir el verde, el jardín de la señora.